Qué lindo Córdoba en su día. ¿Qué lugar o cosa elegirían mis compañeros para presentar a su ciudad? A ver, ¿querés un criollito bien cordobés mientras tanto? Elijo, el mural de seguimos. No, mentira, elijo La Cañada porque tiene mito, leyenda y además cuenta nuestra historia. Ay, qué bien que arrancamos. La Cañada, después de grandes inundaciones, se inauguró en 1944 murallas de piedras y puentes que atraviesan nuestra ciudad. Y es tan pintoresca. Yo elegiría como carta de presentación de Córdoba esos edificios modernos, imponentes, hermosos, que se han construido en los últimos años en la zona de la desembocadura de La Cañada con el río Suquía. Qué altazo, ¿eh? Y pensar que recién fundada lo más alto era el Cabildo. Es un lugar donde se viven un montón de sensaciones físicas y emocionales porque lloras, cantás, reís y te divertís. ¿Dónde? En el Estadio Mario Alberto Kempes. Además del fútbol, se practican un montonazo de deportes. Pensado para ser una sede del Mundial 78, fue bautizado como Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba. Y ahora, ¡eh! ¿Esta noche vamos al Kempes? Y yo que estuve mucho en la calle, para mí, Córdoba la adopta. La primera universidad del país y una de las primeras de Latinoamérica. Y por mucho tiempo, la única universidad. ¿Cómo no nos iban a decir la adopta? A mí Córdoba me representa como Córdoba de las campanas, de las iglesias, de las cúpulas, de todo lo que generó en la historia para el país. Las campanas de las iglesias, claro. Pero también, mirá alrededor y tenés historia por donde quieras. Política, social, muy importante esta ciudad en la historia del país. Si yo tuviera que presentar a Córdoba por el lado de la gastronomía, yo te diría, sin dudas, el choripán. ¿Y con qué acompañarlo? Ahora que Córdoba se ha puesto la fila con los vinos, por supuesto, con un vino tinto. La decisión personal es si le metes o no chimí. Sí, sí, con chimí. Si hablamos de Córdoba, hablamos de Cuarteto. Y si hablamos de Cuarteto, hablamos de la mona. Gracias, Canal 12. Muchas gracias. Y feliz día, Córdoba, querida. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Sos para mí la vida, la más divina y la más querida. Besos para todo, Córdoba. Felicidad, feliz día de Córdoba y bendiciones para todos. Besos.